Sí, personaje ya no sé tanto, vamos a probar este Ah, vi que metieron Delta Scrolls en Stadia, el online quiero decir, lo cual está muy bien porque es un jueguito que te ocupa tranquilamente 120 GB con un par de expansiones Y a veces te dice, uy, actualización nueva, te voy a redescargar 50 GB Y eso de tenerlo, darle a jugar y ya está, y al no tener que actualizar nunca, pues está muy bien Este es el recién contratado que tengo del otro día, así que lo tengo novato del todo Pues tendrá una misión A ver, me gustaría aprender a reparar armas y cosas así Para eso lo que necesitas es un taller de entrada Vale O, que hago, que hace, ah, vale This is your man, Twain, the voice of the network Si, estoy aquí. Como siempre, estoy acercando a todos mis hermanos y hermanas, y están trabajando para permanecer en mi vida. ¿Qué pasa para el cuerpo? Sé que todos sufrimos desde que el ejército de la armadura y la fuerza de 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 la fuerza. Yo estoy listo. Si nos quedamos en el camino, yo no tengo que ver. ¿Para eso? Hasta tu y yo fuera, te digo que estás. Ah, ya está. Ya está. Ya está. Ahí está dentro. No importa qué. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y aquí puedo hacer la de... crear círculos como... preparar armas. Vamos a hacer esto. Vamos a pagar más aquí. Ah, no está la guía mía. Vale. 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 Pues bueno, pues bueno, recuerda que estaba jodida pero no es el caso. Eh, lo que sí necesitaría es munición. ¿Podría crear munición aquí, creo? Sí, sí. Crear munición. ¿Pues va a ser la plaza de solda? Cartados. ¿Que lo que? Murición... Se va a matar a los dos de la persona que one the one the one. Aja. pero no me dice cual me va a hacer vale, vamos a empezar con una cosa evidente es que el tío esta muy cargado de todo es que es un tío pero no entiendo el rol de 3 no voy a dejar hostia, mi mochila he dejado la mochila sin querer no entiendo no entiendo no entiendo vale, perfecto mi morigiano morigiano, morigiano, morigiano morigiano morigiano, donde está yops No tengo munición de esto, no me digas que no. ¿Qué es la coña? Uy, ya es que tengo munición de esto. ¿Y no puedo fabricar munición a D2? Está ayer. Ya, 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 pero en el taller no me deja hacer munición rollo la que yo quiera. Claro, porque tienes un taller de nivel bajo y me imagino que necesitarás también cacharros específicos para hacer ciertos tipos de munición. ¿Y cómo lo mejoro? Necesito rectos de circuitos. Están jodidos. Ah, mira, esta persona está haciendo municiones. Bueno. Lo cual implica que... Debería, como mínimo... Ah, tengo, tengo una cierta de munición. Vale. ¿De qué acabo de munición? Tengo munición de 45. ¿Qué es la munición de 45? ¿Qué es la munición de 45? ¿Quién está disparando ya? ¿Quién está a poco disparando ya? No tengo nada con el intermigo. Bueno, aquí está. Esa otra entrega. ¿Qué pasa? Vale, puede ser el freno avanzado que me da. Vale, podemos apagarla esta. ¿Qué? 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 Vale, vale. Si le chica la modificación. ¿Qué pasa? Le chica la modificación. ¿Qué es mejor? Eh. ¿Qué? No hay nada. Ok? Ah, vale! It's something. Vale, 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 ya veo. En el triangulador, existe totalmente el silencio. O sea, me pone silencio. O sea, no es lo bueno. Ah, ah. Ya está, vámonos por ahí, vamos a ver qué puedo hacer. Ya que ahora está con uno de tus compañeros para una misión suya personal. ¿Sí? ¿Hable con ella? Mira ahí a donde te mando. No hable con ella, pero puedo hablar. A ver dónde está. Creo que a esta. ¿Eh? A ver con Becky. No, no, no me deja. Estás trabajando ahora mismo, así que nada. Así que vámonos de paseo. Pues vamos a ver. Quiero ir a... Si marcas la misión como activa, la de mi tía la sobreviviente. Ah, vale, sí. Pues igual así. Comienza la búsqueda de la tía de Becky a tomar el control de Becky. Tengo que tomar el control de Becky. Así que nada, lo haremos después. Vale. Pues... Tengo que promover a un líder. Una cosa que puedes hacer es ver de qué recurso gastas más y podemos intentar ir a pillar el control de un sitio que te genere ese recurso. ¿Cómo se hace eso? De la sala B. Ves en el cuadrado. Si pinchas encima te dice lo que consumes al día. Vale. Eh... Consumo... Vale. Consumo un montón de... Comida, pero está bien. Medicina. Tengo menos. Básicamente. Pues... Medicina. Tienes al oeste unas farmacias y unas clínicas que si pillas una de ellas te genera... Tejándala. Espera que... Espera si lo vi bien. Si. Tejándala medicamentos. Tienes al oeste. Pues ala. Vamos para allá. Salgamos. Salgamos. A pata o... En cacharrín. Eh... ¿Cómo que prefieres? Tengo una ambulancia parece... Ah, voy a salir por un poco. Hablaré con ustedes pronto. A ver qué coches tenía. Este no me acuerdo. Tengo... Ah, tengo mi coche clásico y una ambulancia. Ah, ¿qué coche aquí dentro? Tengo solo gasolina. Venga, pues vamos a... ... a... Venga, a conducir. Vas a disfrutar. Los focos se encienden con la extra. Estaban ahí ya, a la derecha. Correcto. De hecho, se ha entrado por ahí. Es que tenemos compañía. Es que tenemos al apagado. O sea, gente. O sea... Hial, al apagado. Sí. Y ya está, ahí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa está aquí este señor? ¿El c нож? Ya está, vale. Y ya está, vale. Ah, esto es una pesada, si Voy a ver que me da este Vale, a ver que hay en el de al lado Los sacos gordos no, el resto si Joder que silencioso No hace daño, o sea, no hace ruido realmente, aunque parezca que si Estan vistos aquí A ver hombre, que estas en medio Estoy jugando al 7 al 4 Quien es ancha? Bueno, nice A tu lado sonaba como un trono, pero Las estadísticas ponen que es totalmente silencioso Bueno No es que es ruido directamente Los zombies lo creen Es lo que importa ¿Qué están haciendo estas mujeres? Pues Laura está viendo una serie y tu madre de palica como una amiga Ah Deja a ver Felipiña Guay 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 Yo Homenaje A ver Falta Un 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 Yo seme. pues, has jugo con tu que es mi cortito ¿no? El... Es cook que esta viniendo una barra de esas. esta viniendo una... si tienes ahí una... No estoy seguro de que me capa. Va, sí que me capa ya. ¿Dónde está el coche? Vamos a ver. Vamos a ver que has metido aquí. Balas, un garrote que no vale de nada. Es un arma pesada como la que llevas. Sí, a ver, está mal. Las mochilas tienen prioridad para mí. Hombre, eso siempre. Dios, qué paquete soy. Ah, guay. Y aún por encima, malgastando balas, casi no tengo. Bien, bien. Nada, pegar tres tiros hacia un tío que estaba casi a melee y fallar los tres. Bravo. Bravo. Vale, venga, venga al coche. Ve yendo, yo si eso voy corriendo. Que voy a aprovechar para explorarte desde la torre a este de al lado, que la tienes sin usar. Sí, sí, sí. Yo estoy joven, tío. Si no, a falta de misiones, podemos buscar núcleos de plaga. No, ahora he cambiado la chica. Antes no podía porque estaba haciendo... Vale, vale. ¿Para qué voy a buscar? ¿Para qué voy a buscar yo, Link? A ver. Tienes un aullador, si lo quieres atropellar es tu momento. Aquí. 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 Aquí, aquí. Hijo de puta. Hijo de puta. Es que está en un sitio horrible. Yo no. Porque está en un terroir en que el coche no sabe subir bien. Ahora. Te diría que lo sigas, pero... No, no. Ya, ya, ya me lo cargué. ¿Qué pareces? ¿Qué pareces? ¿Qué pareces? ¿Dónde está María? La madre que es María ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, por acá A ver, si aquí podría dejarlo, ¿no? Sí, por acá ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Voy a hacer mis municiones nuevas Creo que algo había Ah, bueno, espera, si voy a cambiar el kit Coño, qué silencio esto, tío ¿Dónde está? Eh, becky, hola becky Te dejo aquí Eh Cambiar a la becky Y te da su misión y te da sobrevivir Eh, vale Hacemos esta misión entonces Bueno Vale O sea, es conseguir una nueva superviviente Vale, estupendo, pero primero tengo que equipar a esta señora Que no sé qué lleva Está al lado de unos tíos neutrales Está al lado de unos tíos neutrales Lo único que sabe, lo único que sabe, o sea, solo tiene jardinería Los ratos solo hay un tíos estupendo Me encanta Bueno, es cuestión de entrenarla No, claro Lo sigo Eh, es que te ponemos Si lo que llevas, si lo que llevas, no pesa también Si lo que llevas, si lo que llevas, si lo que llevas, si lo que llevas Vamos, vamos, a ver Vamos, vamos, a ver Ah, guay Pues, da como vas cuando lo sale Es que voy a ver Es que voy a ver Es que voy a ver Vienes de lujo Ok Si te lo pongo Nada, esto no lo quiero Ni de coña Quiero Munición Esto que es Bolsas de refrigerios Uff, qué vas a quedar No, no, no me quiero Vale Y la mochila Tengo una mochila que sea algo más Una de siete ¿Cuánto pesa la mochila esta? Pesa cuatro Cuatro Y la de ocho pesa doce Hostia, es que pesa un huevo esta mochila Toda Hay una diferencia enorme De hecho es que hay una diferencia enorme Y esta, vale, a ver si es que no me da la penalización y si va a vaciar Pero vale 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 Venga muchach Eh, que vamos, campo otra vez Eh, vamos a coger el coche Vale Lo que sabemos es lo que podemos encontrar Lo que sabemos es lo que podemos encontrar Eh, la misión ¿Cuál es? Es esta de aquí Vale Vale Ah, sí, es que hay que ir campo otra vez Es que hay que ir campo otra vez Alción de focos Las vallas de madera las puedes romper con coche Sin que sufra daños Hombre, algo sufrirá pero No gran cosa Ya estamos aquí Yeah Me gusta tirarme así Luego voy a ir Luego no digas que lo hago yo, eh Luego voy a ir a los vecinos La cruz, la cruz ¿Pero? Sí Hizo los deberes Luego voy a ir a los vecinos a ver si les puedo vender algo Me parece... De hecho, voy a ir mientras estás tú aquí De hecho, voy a ir mientras estás tú aquí Bueno, espera, primero entra No voy a ver fiesta Ah, vale Rebusque por ahí Voy a vender Voy a vender en los del lado Es verdad que aquí hay un convivivo, o sea Pues matalo Sí, sí Estoy a ellos, o sea, estoy Y... Es cuando me de los... Lo que hay aquí dentro Que... No se si hay... Hello Let's make a deal Alright Vale No hay nada... No hay nada más Vale Estos tienen un par de mochilitas, estos de la... ¿Como se miraba la misión? ¿Y si la sé qué? De material de construcción Cosas así No hay nada Vale O sea, tengo que encontrar... ¿Verdad se dejo de cosas? Quiero quince... Nada mal Una pistola A ver, déjame, ver... La misión... ¿Cómo se miraba la misión? M Yo te veo una que es de uno de tus mulanos, pero me imagino que tendrás que pillar el control Evon y la negra No falta una caja en algún lugar Igual fuera, por fuera también hay cajas Sí, 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 no, no, está aquí No fui yo, fue un zombi que me escuchó fuera, bueno, fui yo indirectamente ¿Qué haces? Nada, que me quede sin inventario ya Vete a vender a los vecinos, hombre Entra, sí Porque les llamo Y vienen obedientes Los vecinos, los que están... Ah, vale Ya, y los que has marcado Vale, artículo de lujo Pero coge ese artículo de lujo, me requiere tirar cosas Y no quería tirar cosas Bueno, que demasiado Ya vos, chile, que nada Que mejor, hecho Vale Hola a veces Que yo creo que esos son los de la misión, de la Evon Apostaría, ha hecho Comerciar, vale Quiero venderte Una pescola porque hay otra ahí, más que nada Ah, es que me ha dado Hola Adiós Uff No tengo que ver No tengo que ver No tengo que ver Pues a ver Se supone que hay otros de materiales y de medicamentos Uff, de medicamentos A ver, que me falta Que me falta, la B Ve Tengo medicina Ehhh Matariales y de 1725 Vale O sea, materiales me cuña mas a no Ok Eh, se va... ¿Pero que yo he estado en la venta ¿Pero? No No, no, no No Vale, perfecto Uy, no tienes ¿Pero que hay un coche? No puedo llevarme ¿Pero? ¿Cómo estás? Vamos a hacer un acuerdo. Sí, claro. ¡Hostia! Era rápido, ¿tú? ¿Por qué era rápido? ¿Cómo estás? Bueno, bueno, zombie. Era normal, pero a la vez era rápida, la hija de puta. ¡Sí! A ver, dejamos la caja esta, y a ver qué. Voy a ver si hay aquí. Pues estas líneas. ¿Qué es esto? Y esto también. ¿Qué es esto? Vale, que quiera. ¡Ale, que es un stick! ¿Qué puto es esto? ¿Qué es esto? Eh, volvemos al avance a dejar cosas. Eh... Se le iba a matar mientras hacías cosas, pero si íbamos a volver, ya los atropeyes. ¿Cómo vas de reputación, Cos? ¿Aún no puedes ser líder? Eh... Puedo ser crack o no puedo ser líder con alguien. Ascan, no me digas que está con una edific. Pues... Alguas, eh, real manch. Hola, qué precisión. ¿De verdad? No soy un caminazo como tú. Aquí había cosas. ¿Qué dices? Venga, vamos a revisar. He escuchado un zombie. Fuera, sí. ¿What? ¡Oh, dioses! He atravesado el suelo. No me digas. Nunca me había pasado. Hola. ¿Te estupé con el tiro? No. Espérate, a ver si... Me recoloca. ¡Ole! Me recoloco. ¿Dónde? Me recoloco. Ahora solo hay que buscar por dónde coño bajar sin matar, man. Si quieres, si quieres saco el coche. No pasa nada. Bueno, perdí 40 de vida. Disco fracturado, esguinzo de muñeca, daño recibido. Nada grave. No tienes medicamentos. Tengo, pero me quedo una parte en gris. Dos cajas bien gordas. Dos cajas bien gordas, sí, señor. Nunca me había pasado, ¿ves? Siempre me pregunté, ¿para qué valía esa opción de desatascarse? Mira, ah, ya sé para qué es. Cuando una compañía te deja esa opción, mal. Bueno. Ahora sí que... Espera, hay otra caja ahí. Las hojas estas de... O sea, las notas y tal, ¿se pueden tirar una vez que las haces? Yo pienso que sé. Tengo unas cuantas guardadas. Y la verdad es que me arrepiento. Porque por lo que vale... A ver, tampoco te ocupan espacio, pero... Sí, me ocupan espacio. En el inventario ahí sí, pero en la base no. Es a lo que iba. Balas. Esto. Etanol. Uy, y saetas. Estaba en la... No había ningún motivo para no hacerlo. Te voy a dar zombies, ¿eh? Te encontré comida. Genial. Uy, más artículos de lujo. Si los quieres coger y vender a los amigos, te dan mucha influencia. Básicamente los artículos de lujo solo van para eso. Para vender. Ah, claro, pero no los puedes coger si no los cojo yo. Chicos listo. Para qué. De todos modos creo que miran estas cajas. Joder, es que voy muy cargado de ellos. Debería dejar cosas. Vamos a ver dónde era. Para qué. Sí. Vale. Tiro esto. Te cojo los artículos de lujo. Mierda. Tiro esto. Bien. Cojo los artículos de lujo. Te tiro los artículos de lujo. Y cojo lo que había cogido yo. Tengo que tirar algo yo. Que no sé qué tirar. ¿Qué barras utilizas? Ahora mismo estoy con... 45. 45, 45. Calibre 45. No, no tengo desastre. Pero me jode porque no tengo nada que dejar. Arras el cañón. Piezas. Puedo tirar otro vendaje. Tiro el cañón. Venga, voy a tirar otro vendaje. Voy a retirarlo. Venga, vamos. Ya sé que me quedan cosas por coger aquí. Pero lo marco y volvemos. 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 ¿Dónde están los vecinos? Los vecinos estaban ahí atrás. Al sur. Venga, vamos a los vecinos. Vendemos. Pasamos a la base. Y cogemos esto. Y ahora. Ahora, el luego sí. A la base. Venga, muchacho. Al subir sin estar tú. A ver, que me cambio. Sube. No, no, no. Está igual. O sea, sí. Tampoco vaya. O sea, habría un accidente más. Podría salir hacia adelante. Pero bueno. No, era tan fácil. Espera. Espera. ¿Eh? hola persona con vaciar eh cual era lo que me tenia que vender esto de aqui si en el off ala es que me lo llevo para la base y ahora si es que nos vamos directamente a la base voy a marcar que nivel de conducción pero si es una linea recta si espera que no haya una carretera en condiciones por ahi osea oh oh ah paro si vamos a dejar cosas ah lo estas usando un guero un joven a ver vamos a dejar todo esto re 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 eh 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 perfecto pues estaba el tipo la base bastante apañada ahora mismo eh perfecto bien mejores basicamente a ver puedo entender cambiar el lider como se hacia esto era el n de aqui a ver el lider elegir a un lider pudo elegir ángel que seria jefe militar eh es muy adecuado para nosotros como veas es que no hay nada mejor realmente tendria que subir a los otros voy a poner ángel para mi fuese a partir de ese total de igual no va a variar mucho si si tienes balas del calibre 22 probablemente ahora te digo balas del calibre 22 a ver son unas muy pequeñajas calibre 45 muy pequeñajas si si tengo tengo pues si me das me cunde vale si me las dejas en el suero gracias de nada hombre a ver que lidera ah eboli eboli si que tiene misión hacemos esa misión de eboli venga a ver conociendo a los vecinos si efectivamente nos manda a los tíos a los que les acabamos de vender joder espérate que de todos modos tengo que pillar cosas con esta mujer que va tambien no son tembradas a ver lleva si básicamente necesito una mala distancia por ella vamos a poner una penistola una penistola una penistola de estas que utiliza de 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 9mm de cada de 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 y dos de de el del de de ¿Por qué? 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 No es mucha gracia, me puso un directo en el que se me ha de testo. ¿Eh? No es esta persona, es una otra que está por aquí dentro. ¿Eres tú? Sí. Espero que te quedes cuidado, eh. Podrían que todos los consejos. Ahora con Cal. ¡Oh! ¿Qué? Hola. Hola. Tardes, gente. ¿Quién ha visto? Está peligroso. Adiós. Adiós. Ah... Ahora con Celsi sobre los residuos. Sobre los que vivientes hambrientes. Efectivamente. El U, ¿qué dije? Estos que marqué yo ahora. Sí. Sí. Eh... Los que están aquí en la semilla, están aquí con la sesión. Que esta tonalidad me resulta. Así que nadie... Sí. 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 A ver... sí, ya lo veo. ¿Eso es un dirito? Sí. No grites, no grites, joder. ¿Te dejas? Pues eh. A ver si esto tendría que encontrar algo. Por ahí... bueno, sí, puedes pasar. Por la izquierda. Abajo y a la izquierda. Sí, sí, estaba haciendo si era muy barranco o no. Claro. Ese tío era Spiderman, ¿eh? Vale. Ah, qué bien. Que según venimos... Dos peganteros. ¿En serio? Sí. Hombre, son humanos, no zombies. No, 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 no. No, no, no. No, no... Uy, que sea... Vale, buscar... Ah, puedes buscar en los cadáveres de la gente. Sí. Mira tú, yo lo sabía. Y estos no se levantaran como zombies. No. Bueno, los míos seguro que no, porque les pego un tiro a la cabeza. Mira, mochila de 7... Ah... Bastante bien... No sé, está bien. No voy a coger sin más. Esto... no. Just one last. A ver, estoy nucleando aquí a la gente. Ay, que nos fallejo. Otra mochila de 7... Oh, esto está bien. A ver, hasta para saber lo que tiene... Gracias. Es que no estoy... Uh, una mochila de 8... Oh, oh, oh... Uy... Bueno, tengo que... No tenemos a Laura, mejor. No hay polígono. Vale. Vale, tengo que ir dejando cosas en el coche. Vale, tengo que ir dejando cosas en el coche. Bueno, ¿verdad? Puedo utilizar unas mochilas de 8. ¿Así? ¿Qué mochila utiliza esto? Utiliza... No, voy a 5.6. Bueno... En la base, voy a ir dejando cosas. Dejo el arma... Dejo esto... Las pochilas... ¿Qué pesa más esto? Esto pesa el 4. Ah, que hay dentro. A buscar. Este sitio tiene una comida, por cierto. Joder. Sí. Pero me he echado como hueco. Sí. Tienes que mejorar el centro de mano. En la base. Y eso me da más hueco, si... Cada nivel te da un hueco más. Y luego hay algunos mods que le puedo exponer que te dan más hueco. Como las antenas y tal. Sí. Sí. Eh, a ver. Es el de la B. El centro del mando. ¿Dónde está eso? Ah, esto de aquí. Sí. Ah, lo puedo subir directamente. Sí. Tarda 8 minutos en bajarse, pero bueno. Venga. Queremos cosas. Habría que... Conoce a los fiesteros que viven en cerdo y vaca. Sí. Sí. Venga. Vale. Pero ya tenemos que conocer a más fiesteros. Creo. Sí. Aquí. Pero hay una... Torre. Aquí a... Espera. ¿Esto es un coche? Esto es un coche. Está al lado. Hay uno al oeste. Sí. Vamos a co... Vamos a coger este coche. Y así lo llevas con los distintos. ponectores. Sí. 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 Está lleno Te marca ahí al lado otros vecinitos Que podríamos ir ya por ellos A mi me gustas eh, lo siempre ademas ¿No quieres este coche? ¿Cuál? Me lo he puesto a aquel lado Ah, coche de maleta de pequeño Vale Así, oye Es que me ceño, a verdad no es que me ceño que me cuencas Pues aquí abajo, es que los aquí abajo son mis tiempos Por eso te decía Si, si, ya es que lo veníamos Si, ya es que lo veníamos Si, ya es que lo veníamos Ahora sí, los dos cantan bien Estos no ponían que fuesen hostiles Ah, vale El problema es que se convirtieron en zombies Perfecto Y son más fuertes, estos zombies o son iguales? Lo que tienen es inventario al matarlo Si vas a explorar, o sea, a registrar el edificio Tienes una bolsa tuya en la azotea Ok, pero... Me estoy cargando a los zombies Primero No 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 Mira Ya es que, es que es que sí Es que se inventario A ver que aquí viene es Ya pa Oh, guess they hurt me Un rifle, vamos a dar 6, que hay que hacer de sanado, un mazo, un 3x, un 4x. Es un zombie. Una cama de igual, una cama, unas camasas también. Un metal, que por cierto, esto debería utilizarlo. ¿Decides que en el texto tenía una caja? Sí, una bolseta. Vale, pues ahora miraré. De todos vos, es que hay un montón de compradores aquí. Sí. Una caja, o sea, una bolseta de estas. ¿Dónde está el coche? Debería acercar. ¿Qué tal va el inventario de ese coche? ¿Te le he hecho mierda este? Nah. Solo es lento, como un coche viejo. El mío es calle, ¿no? Este tiene 3 huecos. ¿Eh? ¿Qué tal ha sido hasta allá con un coche? ¿Torre? ¿Qué tal? ¿Qué tal ha sido hasta allá con un coche? Yo estoy intentando cargar cosas. Es que nada. ¿Torre? 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 ¿Por qué no cae? ¿Torre? ¿Torre? Ok, es lo mismo. Y me gusta. Nada debería ver. Seguir adelante. Seguir with respiración. Sifrei humir, tenemos que engregarnos. ¡Que, que, que, que! Bueno, ¿a dónde ahora? Ah, ¿tú vas a defenderla de los zombies, por ejemplo? ¿Cómo sabes, pues? ¿Por qué leo las cosas? ¿Eh? ¿Un feral? Sí. ¿Qué? No es habitual atropellaros con el coche. ¿En serio? Sí, todo recto y luego a la derecha por el puente. Espera, que hay un linetador. Hay un linetador que me viene para... No, 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 no. Cuidado, cuidado, cuidado. Que me sigas a arpegar. A mí me contó también. Muy bien. Pues luego tenemos que ir al agente de recompensas, que en este mapa no tengo ni idea dónde es. Vale, ahí a la izquierda. Bueno, a la izquierda, al oeste. Vamos primero a tu base. Bueno, a ti cuántos te faltan por atropellar. Vale, me faltan... Ya tenemos números aquí. Tenemos números para usar buenas técnicas. Vale, entonces nada, ya iremos más tarde. ¿Y a la izquierda? Cuando llegas, aparecen al instante. Para que no tengas que esperar. Ah, bueno. Luego saqué a... El maletero del coche que traje. Sí, 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 lo sé, lo sé, lo sé. Y el mío, si extraña no va a eso. Bárbaro. Ya sabes, podríamos continuar pasando sin agua, pero... ...pero... 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 ...hacer. ¿El maletero? ¿No? ¿Cómo estás haciendo? ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Uh! Interesante. Si esperas a que aporreguen una puerta y luego la abres, los empujas y los tiras al sol. ¿Ya tienes líder? Sí, ya creo. Vale, voy a cambiar de personaje. Venga. Así voy variándolos. Eh, vale. ¿Quién tengo que pueda llevar? Karol. Venga, Karol. Tú. Me vas a hacer si se le ha caído. Mmm. Oh, es maravilloso. Sí. 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 Vale, nada, eh, coño, estoy en un discurso, ¿qué vamos a hacer? Ah, hay que matarlo, la otra, y hay que matarlo, la otra, y hay que matarlo, la otra, Vale, pues entonces espera que pillo explosivos. Los ocros de plagas, ¿qué son los que están? Son los que están marcados en rojo, sí. Eso es una locura. Si no vas con cuidado, es fácil que te contagies. Sí, vamos a empezar, no deberíamos empezar directamente con lo que tenemos aquí. Un momento, si aquí me está marcando algo, al lado de la base, ¿qué es? Eres un señor que viene caminando así de forma tonta. ¿Qué haces tú? Ahí está, ¿verdad? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No estoy haciendo demasiado bien. ¿Alguien ahí está capaz de ayudarme? Esa horda. ¿No? Tienes ahí una superviviente solitaria, que está escacharrada. Sí. Bueno, pues ahora nos ocuparemos de ella. Voy a empezar a ocuparme primero de la horda esta. Bueno, cerca, pero al otro lado del río. Esa horda me es. Hostia, me he cargado dos a la vez. Pues sí. Al otro lado, al otro lado del río. A ver, ¿dónde está? Ah, es esta. Ah, es esta, vale. Pues estábamos andando. No, deberíamos ir andando. Deberíamos ir sin el coche. Sobre todo porque no creo que se pueda cruzar fácilmente el río. No, no parece. Bueno, aquí entra el plane para subir. Pero vamos a ver, el coche es mejor que si hay algo lo pierdo. ¿Vaciaste al final los moleters? Los vacié todos, sí. Están, están clean. Estaba matando una horda. Practicando mi fatal habilidad de tiro. No me voy a caer, ¿verdad? No. No tiene potencia, ¿o que? No, no sube. Vale. Pues si vas hacia la derecha. No, o sea. Si te dejas caer al río. Yo lo intento, pero es que se ha quedado así Ah, que ni para adelante ni para atrás Correcto A ver, a ver si consigo hacer algo Miedo me das Siendo muy hartesco, voy a intentar girar el coche así Como las cucarachas Venga, si consigues entrar en el río, por lo que te decía Pero por aquí, que hay una rampita para subir Ahora creo que estoy enganchado Siempre puedes coger otro coche y pegar una hostia con otro coche Lo que pasa es que a lo mejor Pierdes el otro coche Mira esto Osea, tú mira esto Me he quedado enganchado de la peor manera posible Moraleja Cuidado con los terraplenes si vas en coche Claramente, osea No se mueve nada No, no se mueve, el no No se mueve nada Osea, la rueda, la rueda, hay una rueda que está en el aire Y la otra simplemente, el juego no reconoce que exista Sin más Porque no está tocando el suelo, supongo O no, como le gustaría a él Bueno, porque se acabó ¿Habías vaciado el maletero? Por el otro lado Por el otro lado ¿Por qué lado? ¿Hacia donde estoy yo? ¿Por qué lado vas a hacer? Un coche a ver Cáncer Pfff Uy Vale Hay... Unos guab... Uuuuh Una horda de las, de las, de las, de las, de amadas Ven aquí ¡Ay, nadie! Be careful, there's way too many ¿Qué no oportuno? ¿Qué no oportuno? A ver si consigues sobrevivir, o sea, salvarla. ¿Está aquí, acaso? Eh, mierda, que es en la amarilla, joder. Esa tía va a morir. Pues vamos a por ella, vamos a por ella, vamos a ayudarla, vamos a ayudarla. Olvidémonos esto. Ya volveremos a por esto. Buf. Pues lo salvamos. Venga, vamos a ver. Wow. Para que hay más bichos, hay más bichos. I need some time to rest. I need some time to rest. ¿Está aquí? Saquea, mujer, saquea. ¿Está bien? 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 La gente... ¿Te gusta el churrasco? No, si es muy... Hostia. Puta. Ya está. Sin munición, no puta nada. Están batacando. Están batacando. La haces tu amiga. ¿Y la estamina? La estamina, no tienes ningún objeto de salir estamina. Pues te voy a tener. Pues teyo, hay que salir con objetos de curarse y de estamina. Bueno. ¿Qué? 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 Sí, sí, sí. Nada, nada, dale. Sal fuera, que adentro vas a pelear peor. ¡Es para que hay un gordo! ¡Mierda! Bueno. Habla con la Janet, Stan. Espera, que me estoy acabando de cargar a los que quedan aquí. Yo estoy a punto de... Despechar. De dormirme profundamente. No me jodas. Sí, me gusta fortar, ya sabes. Sí, me gusta fortar, ya sabes. Necesito puesto avanzado para poder cambiar. Vale. 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 Voy a ver si llego a tu hospital, antes de quedarme dormido. ¿Pero de verdad te quedas dormido? Que se me acabó el efecto del café que me había tomado. ¿Cómo lo cambiaste? Vale. Este era el mochilero. Podía hacer mucho más. Es que desastre. Un grito. Voy a cargar. Lo que pasa es que ya me está quedando sin munición de eso. Ya no tengo munición, ya. Por eso maté a todos los zombies, ¿verdad? ¿Escucho un feral? No estoy para un feral ahora, eh. He escuchado algo, ¿sabes? Vale. ¿Base o puesto avanzado? No me jodas. Ya estoy en puesto avanzado. Ahí estamos. ¡Yuhuu! ¿Cambiaste? Sí. ¿Y este que tiene? Este es el de las ballestas. Ballest. No es que a mí. No es que a mí, con solo de base. Aquí. Vale, te voy a dejar la colsina. No sé qué colsinas. Y voy a cambiar la colsina porque está allá. Tú. Y es el mecánico, así que esto lo tengo que cuidar. Lo que me parece es que mientras estoy... Me parece que mientras estoy en... En tu... Partida. No se me van curando pasivamente los que dejo en la base. Me parece. Escriptor. Eje militar. Algo así. Y tú eres... Consultor también. Sí. Vale. Vale. En cardio, ¿me puedes facilitar en acrobacias o mochilero? Eh... Mochilero te cunda si quieres llevar mochilas grandes. Acrobacias... Creo que te sirve más para combate y esas cosas. Esquivar mejor y tal. Vale. Vale. Es que quiero... Hasta ahora era francotidor. Lo que pasa es que ahora mismo tengo rifle. Pero bueno, se lo voy a parir igual. Perfecto. Vale. ¿Te has sentado? Sí. Ah. Mata a tres zombies en tres segundos con un revolver. Ah. De risa. Eso se va a costar. Vale. ¿A dónde? Eh... Podríamos ir... Podríamos ir... Aquí. Tienes... Alguien que te pedió medicamentos. Parece. Eh... Sí. Ah. Ahí al norte. Otros neutrales. Pero... ¿Qué hay que escoger? ¿Un saco de medicamentos? Para eso tendrías que ir a la base, creo. Hombre, a la base tenemos que ir. Si queremos llevar un coche. Vale. Pues... A la base. Uy. ¿Y el feral dónde coño está? Que lo sigo escuchando, pero no lo veo. Ah. Ya lo he visto. Yo ya lo vi por ahí. Ya no, ya no. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. a otra. Tranqu Guillermo. Sigue. Ahí está. No está. No viene, no viene... Le di de chirifa en la cabeza, eh. Ya te voy a... Si. Si. ¿Me diste en el momento, Host? ¿Por qué se no tiene inimicali, ostias? La base... Si que me equivoco. Contra la U y la N, coño. ¿Qué te pasa, Waldo? ¿Qué querían? Creo que eran los que te pedían medicamentos. Ya no te piden medicamentos, ahora te quieren matar. ¿En serio? Podemos ir a matarlos. ¿Ahora te quieren matar? Si, pone que somos tiles. Si pasas mucho tiempo sin hacer caso, cuando te piden ayuda, te pillan tirre. Pues venga, a matarlas. Vamos a la ambulancia. Vale. Para que se creen que les llevamos los medicamentos. Tsss. Sarcasmo. La vamos a llamar la cura de la vida. Ahí está, la cura de la vida. De paso que vamos allí y después podríamos pasar por el agente de recompensas. Y así entrego cositas. Vale. Cuidado que la ambulancia derrapa cosa mala. Ya lo veo. Toma las curvas con cuidado. ¿Has marcado la misión? No. La misión la tienes tú en amarillo. Yo marqué el agente de recompensas. Bueno, la misión. Los amigos. Te dije que gires poquito. Que le das un poco y al culo le... Se le va. Le pesa demasiado el culo. Ey, que recuerdos. Aquí estuvimos el otro día. Si. Si. Pero... A mi me gusta más. Si. Ay, 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 ay. Qué malo fue con esa mierda. Hostia. Cabrona. Wow. Que pegan duro. Mierda. Mierda. Mierda a mi. caja. Catea. Ay, ay, cada cultura. Voy a dejar. Waah, ella fue muy bien. Que tan llena que he quedado adentado. Si. mandates make up asむ. Bueno Reciclarlo llaman Hostia Me dejaron bastante tiaso Y este era mi mecánico No tienes nada para curarte Si hombre si que tengo Pero no me esperaba a gritar sentarte Estaba todo relajado No me di cuenta de que me habían dejado tiritando Oh, puta mochila de dos De puta madre Vale, tenemos una mochila de asesino Si necesitas alejarse, pues pide Nada, de momento estoy bien Cuando quieras vamos a Ya, estoy pillando las cajas Es que o que me da Ah mira, tienes unos posibles colegas Al oeste Y esos creo que si te llevas bien del todo con ellos te dan Ah, y aparte tienes la vida de lujos Hay a medias Mi madre Muchas misiones tienes tú O sea, derecha de todo digo Los practicantes Eso si te llevas bien del todo Creo que te dan medicamentos diariamente No sé si te llevas bien del todo Entonces todos hemos ido a estar ahí No sé si te llevas bien del todo Lo que necesitas es un grupo de antiguos profesionales de allí Pues venga, pues vamos a vernos Me parece una buena idea Gracias Ya le eché Y la ambulancia la dejé que fuera, ¿verdad? Sí. Esto es todo. Otra gente, también. ¿Por qué le han armado? Gracias a lo mío. Xeme. Hasta luego. Hasta luego. Cariño, hasta que hagamos el YouTube. Lo tienes que hacer tú, ¿eh? Yo te invito. Sí, sí. Y pongas las cosas, lo tienes que hacer tú. Sin fallo, sin falla. Venga, hasta luego. Arriba. Vale, hay que ir hacia abajo. Madre mía, esto ya está pulando. Hacia abajo y luego... Cuando hay que girar, avísame. Cuando hay que girar. ¿A dónde quieres ir, entonces? A ver, a los practicantes. ¿Qué hay aquí? ¿Puede ser? ¡Uh! ¿Soy yo o aparecieron de la nada? Pues no sé, porque estaba viendo el mapa, así que... Dijiste que querías ver los practicantes. Sí. Eso es todo recto por ahí. Todo recto, todo recto, todo recto. Sigue la carretera, sube la cuesta de curvas. Acerca de la primera base que fuimos. Va a ser muy guay subir a la cuesta de curvas con eso. Había un guardete ahí. Era un... Un gaseoso de estos. Tal si es lo de estos. Joder. Me cuesta este. Me cuesta, me cuesta. Pasa demasiado. Pasa demasiado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué? ¡Vamos! ¡Vamos a cerrar más o menos! Siga recto, siga recto. ¿Qué? Ah, vale. Vamos a este. Vale, pues aquí. Muy bien. Aparcando con los tiros. Es para profesionales. Mira como extraña la pobre. Está ahí con la rasca. Ah, vale. ¿Hemos oído? Habla con música. No, contigo, contigo no. Contigo? Sí. Aparcando con los practicantes. Caralla. Gracias. Hola. Está bien. Está bien. Bien. No me digas. Allora, mira, está bien. El peor de los silenciadores. El peor de los silenciadores. Les ayudaste, les querían robar, pero al llegar tú se relajaron un poco los que les iban a atacar. Proventieron brindarnos atención médica si les ayudamos con su proyecto. Luego tienes un comerciante errante en varias posibles ubicaciones. ¿Querías ir a ver al tío ese, no? Sí, bueno, pero puedo ir en otro momento en mi partida, no tengo prisa. Yo era porque si vamos desbloqueo ya otra misión de estas de coleccionismo, pero bueno. Sin prisa. Marcado está, es lo que está de azul. Vale, pues vamos por mi base. Vale. Dejo cosas, cambio de personaje. Me imagino que este tío no dura la voz. Cojó el, cojóme el otro coche. Porque ese tipo queda perdido tanto, ¿no? Sí. Normalmente. Normalmente antes de salir de la base deberías ponerles gasolina. Ahí. Esto que arriba... Es a la izquierda. Madre mía. Me ha molado. Qué mala es. A ver, tiene mucho maletero. Algo es algo. Dios, mira esto. Yo veo que el conductor no ayuda al vehículo. Ah, este que echarlo del lado da electricidad, si lo quieres. ¿Ah, sí? Sí. Pero tienes mil, porque creo que me cuesta mil. Te lo digo ahora, pero probablemente sí. ¿Se te ha roto algo? La... Sí, el bate. Está... Está un poco jodido. ¿Cómo se miraba esto? El inventario. En la ISO. ¿Dónde aparece? Ah, tengo 1400. Vale. Pues si quieres electricidad. Hombre. Pues venga. Venga. Sí, hay un coche. Sí, hay un coche. Sí, hay un coche. Hostia. Para hacer menta mejor que la ambulancia. ¡Shh! ¡Shh! Oh, eso fue... Wow. Ok, nada más que ver aquí. Ya más objetos de la cura resistencia. De la cura resistencia, sí, sí, pero no hace falta. Bueno. Un momento. Oh, mira. Es un poco de herramientas. A mí me habría venido para el otro coche, eh. Para reparar. Uy, gasolina. ¿Cómo me digas? Vas, vas. Yo encontré la ambulancia y yo la mantengo. No pasa nada. Vale. Pues voy a ir metiendo cosas en el otro. Desconocido misterioso. Oh, Dios mío. Hay que llamar puesto avanzado. Ah, ¿de qué puedo dejar cosas aquí? ¿No? Has cogido la torre. En lugar de coger la subestación de energía. ¿Qué me dice? Ah, que aparte cuesta dos mil. Jaja, risas. ¿La subestación? Sí, la que te da electricidad. Pues no sé nada que decir, tampoco. ¿Y la torre de radio me va a reparar? Tío, la cogiste y ni siquiera ha visto lo que te daba. Área de seguridad permanente, como todo. Y potenciador de señor que no sepa que vale. Yo pensé que era la subestación. Así que... Un poco niada, pero bueno. Puedes quitarla, eh. Y me devuelven la... Sí. No sé. ¿Cómo se hace? La ve, le das encima el circulito. No sé. ¿Cómo se hace? Pero es que tampoco me sé. Vale. Vale, vale una cosa que no quiero. Vale. Entonces. ¿Dónde queríamos ir? Coge la ambulancia. Vamos a pasar por la base. Vale. Hostia, que poca gasolina tiene esta cosa. Pero si está entero el coche. Está perfecto. Vamos a intentar no matarte. A ver. Me paso una vez solo. Te paso siempre, joder. Uy, una bomba. Me pareció, me la cava. Me pido. No, no. Me pido. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. Bueno, la ambulancia estaba más bonita antes, pero es lo que hay. Eh, eh, precisión. La puerta rompió porque había un zombie en ella y no tenía yo nada, o sea, no tenía nadie que lo quitase de ahí. No lo hagas con el coche. Muy bien, que la gente. Bueno, sin mirar ni nada, está bien. Te llene el maletero del otro coche también. Guay. Del otro coche que estaba aparcado, quiero decir, así que al llegar coja las cosas. Vale. Joder, sin mirar es imposible. No sé si quieres llevar tú nada, a tu partida. No, yo lo que quiero, yo lo tengo. Esto... Bueno, entonces abrimos cajuela y dejamos cosas. Dejamos esto, 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 y esto. Abrimos cajuela, dejamos esto, y esto, y esto. No, no, no. No sé si me quedo. No sé si me quedo. No sé si me quedo con la comida. ¿No tenemos suficiente espacio? Ah, no. Vale, tengo una misión B, a ver de quién es la misión. No salga misión sin masa aquí. Este personaje... ¡Ah! Víbora, ¿quién es? Víbora. Mi comunidad descubrió una forma de fabricar granadas con García Hinchado. Siempre... Ah, pues, o sea, que podemos ir a cazar a un señor Hinchado. ¿Quieres ir a cazar a un señor Hinchado? Vale. Vale, cambio de personaje, le voy a pegar a Évory mismamente. Fea. Ah, pero... Ah, pero para hacerla... Tengo una misión con este señor ya directamente. La que no termina hasta es la de comerciante, ¿no? La vida de lujos, la vida de lujos. Bueno, pues vamos, Ash. Habla con Ángel sobre sus inquietudes, voy a la ferretería, llevo y no sé qué. Vale, o sea, que tengo que hablar con Ángel sobre sus inquietudes. Asuna 4, ¿no? Ángel, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Ángel? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? a la gente joder me gustaría saber donde esta que me lo dijese no algo que era mas facil espera no me digas que eres anexo no pero esta es anexo no me ha movido ah esta es allá hola no no es que te gastaste bien el cazar de que? darle a la y y atascado te sirve para recuperar vehiculos te atraje el que tenias en el rio que dices? lo que oyes y te reposte el ranger sub este que esta muy majo genial pues venga vamos a coger un coche te dejo conducir cual quieres eh no te voy a hacer llevarla la fore ambulancia venga el de la estrellita pero dale a la B y dale en el mapa a colocarle gasolina no vayamos a o si no da igual ya en control cuando le das a la B para ver la base ves los coches que estan aparcados si le das encima un coche le puedes pasar del almacén al coche gasolina y otras cosas si le das a la B y colocas el cursor encima anger sub ambulancia estacionamiento no hay nadie royal ah pues si quieres poder la gasolina? no ahora ya nada que ya estoy arrancado había una horda ahi atras una horda de los jodidos además deberiamos ir a por ahí cada uno bah ese esta para buscar amigos ah 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 pues ah creo que ah ah en promises Comedia, medicina, tiro, final, carallería y lujo. Pues te dejo un manual de mecánico. Genial. Estoy buscando un artículo de lujo, se fue, ¿eh? ¿Esto es un artículo del ojo o no? No, no, ya lo es. A ver, ¿qué más hay? ¿Me falta una caja? ¿Me falta una caja? No, esta era la caja, esta era la caja. ¿Viste en la parte de atrás? Aquí hay una caja. Sí, sí, caja suena haber en todas partes. Pero esto es una zona distinta, no es la que te decía. ¿Qué? Pues luego, amigo. Mira, ya está en línea. Mierda, lo solta. Muy bien, venga, haz más ruido. Venga, ruido, ruido. No, ya, ya. No puedes ver. No puedes ver. No puedes ver. ¿Por qué me falta una caja? No lo veo. ¿Todo aquí, yo? Ah, venga, no puedo ver. Esa, era un escritorio de mierda aquí. ¡Uy! Y un manual de informática. ¿Tienes informático? No. No tengo. Pues otro manual que te doy. Perfecto. Ya que bien. Va a salir. Lopadillo. Además, ya que bien, lo de informático. ¿Y sube solo? Por ejemplo. Tienes que tener el último hueco de habilidad libre. Le das. Entonces se desbloquea. Y luego se sube. Si tienes algún... Alguna... Construcción. Que suba eso. Ya te lo dice al colocar el cursor encima. Por ejemplo... Bueno, es para que no haya un zombi. Por ejemplo, yo tengo mecánica. Y pone, mejora los talleres. Entonces, si en mi base hay un taller. Mientras el personaje este está quieto en la base. Le va subiendo poco a poco. Ya veo. Vale. ¿Qué misión me queda? Dale, dale. Ah, no. No me queda ninguna de estas. De este tío. Vale. Podríamos volver a la base. O podemos primero hacer este... Esto de aquí. Aunque esté bastante lleno. Debería de volver a la base. Dejar cosas. Hay un conversante justo. Desconocido y misterioso. Mira. Hay un desconocido y misterioso ahí del lado. Si. Es el que hablaste antes. Pero no pudiste hacerlo porque no cambiaste de personaje. O algo así. No es el que te decía lo de las bombas de gas. Si, si, si. Bueno, de todos modos quiero ir a la base. Así que... Quiero dejar cosas. Te iba a decir que podías reparar la ambulancia. Que encontré un kit de reparaciones. Pero la verdad es que no merece la pena. No, no. Yo también corté un kit de reparaciones. Que está en base. Si reparo algo será repara ese. Porque es bueno. O sea. Al momento no le hace falta. De hecho me gustaría mejorar este vehículo. Que me gusta. Ah, el comerciante errante. Hay veces que tiene para mejorar coches. ¿Qué? Si. Vale, me voy a dar cosas. El número se puede dar GPS coordinates. ¡Fuck yeah! Vale. Necesito... Mejorar base porque... Tengo ya muchas cosas. Base que no pasa que tengo que bajar. El taller... Me pide restos de circuitos. Estos... Esto... Pues me da igual. Investigar nuevos territorios. No, pues me da igual. Eh... Quiero subir. Ah, puedo mejorar... Esto. Creo que tenemos una necesidad. Soluciones. No sé en qué. Ya se subeo. No sé. No sé en qué como se puede mover. Oh... Ehh... Inspejar palés. Ah... ¿Puedo poder... Mejor salvar... Ah, le puedo poder palés. Es que está igual. Es que está guay. Vale. Mejor... Dormitorios. Mira, puedo... ...poder más dormitorios. ¿Qué es esto? Recuerda lo de mejorar el centro de mano Que es importante Ah, el centro de mano Le pide Conocimientos de informática Y restos de circuitos Vale, restos de circuitos tengo yo Y conocimientos de informática te di el libro de informática Sí, sí, y poder Poder es electricidad Para lo que necesitabas Por ejemplo, lo que te dije antes de los 2000 puntos de influencia ¿Qué puntos tengo ahora? Tengo 1492 Estaríamos con si Influencia Puedo cambiar de personaje Está cansado este señor Si vamos al comerciante raro este Puedes aprovechar para llevar bienes de alujo Que se venden por bastante influencia Y así revisas que tiene Y ganas algo de influencia Eso es que tienes camas En algún lugar al aire libre Ah, no Pues entonces tendrá él algún rasgo Que le impide dormir dentro Por algún motivo Vale, vale, vale Entiendo Pues vale Voy a cambiar de personaje No se puede coger El que esté menos cansado Que fuego cansado ¿Veis que tiene una misión propia así que yo la voy a coger? Voy a coger a Yang ¿Qué hacemos? La men Vas a hacer La... Se viene Que llevas ¿Qué llevas? Llevas una pistola De cual estás aquí Una mochila es verdad, que me lio es verdad, que me lio es verdad, no me gusta para ti, para un machete va a ser muy bien, pues hay una horda aquí y hay esto que no queriamos hacer eso tal ir a un comercio enterrante para vender y ganar influencia y de paso revisa si tiene mejoras de coche esa era mi propuesta voy para allá, voy para allá si me puedo recoger en la casa que tienes detrás de la base si deja ver que vaya por el coche no bueno deja, ya acabé con ella no sé que la quieras revisar tu espérate eh, eh, que quiero mirar que es el segundo al lado de la ambulancia los ambulanches vale, y había que darle a como se le daba ah, ya está el mágico de gasolina no, como se le daba entonces tienes que dar por la parte de atrás aquí en la esquina esta miras hacia adentro en la esquina necesito lata de combustible claro, tienes si la pusiste desde la base te aparecen en claro, como lo hago le doy, por ejemplo este es el pilato verde le das encima la opción de la izquierda creo que es y hay una opción que es coger caja de osea, lata de tal de la base a ver que jugador y queda esperando con el metal del vehículo eso no es cierto dale, dale otra vez igual es que cuando le empezaste a dar estaba yo fozando eh, vale ah, pues debe ser eso y cargar la rata de combustible o retirar la rata de combustible y le me da la opción se habilitó palés si, es una mejora una mejora que le puse a ah, vale es tuyo, no? si eh, retirar la rata de combustible o cargar la rata de combustible cargar vale, pues ahora ahora en teoría te aparecen en el maletero y la podrías coger y meter después dentro mirando en la esquina y ya había vaciado el de todas formas todavía tienes bastante si, si, lo se, lo se y eso si que lo habías vaciado lo que pasa es que te lo llené lo hacía hasta ahora ahora si coge este bienes de lujo para vender eeeh, no esta en la última pestaña si, aquí es es el que te marque ahora es el que te marque ahora eso es un salvaje eso es un salvaje de hecho ahí nos viene y hay un gritador hay un gritador detrás de él también pues espera que nos ocupamos de uy que abro ya te dije que es difícil atropellar ¿ves al ahullador? no veo no veo pero y una horda de plaga así de las de coña freno de mano dios no gires hombre simplemente vete para adelante y para atrás me estás poniendo nervioso me estás poniendo nervioso y yo se que me estoy esperando también me importa que ha sido qué hace que Estaba intentando pillarlo El tío te esquiva muy bien Y el aullador mientras está haciendo la ghost No, el aullador ya muere Ya está Que paquete dios Para, no me atrapalles, gracias Este Si, había plaga Luego sé que me va a servir Y esta es la doctora Esta es el roleplay Yo siempre tengo guardada una cura de plaga en la base Por si hay emergencia Si tienes tres o cuatro curas de plaga No recuerdo cuantas eran Y tienes un laboratorio tocho De nivel alto Puedes hacer una caja de curas de plaga en masa O algo así Que básicamente es un cacharro Que cuando lo abres Suelta un porrón de curas de plaga El tema es que Ese paquetín Que ocupa solo un hueco de inventario Si lo llevas a otros NPCs A otro grupo Y se lo das Te da una burradísima de influente Si después de aquí vamos ya al de recompensas Matas feliz Si porque yo también Tienes ya alguna completa ¿Dónde se mató? Ah está fuera Joder Lo confundí contigo Servicios Y otra atrapallada Te vende una fresadora Un juego de herramientas eléctrico Y varios manuales Mira si te interesa algo Y si no simplemente vende A ver si llegas a dos mil Vale y ahora quiero comprar Tengo ¿Cuál es mi influencia? Mi influencia es La estrella de truso No es el 175 No venga No llego más allá Uy Uy ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pues un zombi Efectivamente A ver hombre Quiero Quiero Llebre a lo que os haría Hombre Parece que sí que se recuperan Los que están en la base Solo que terriblemente despacio O igual es que tengo una farmacia de mierda Le vendí mis balas sin querer Bueno Solo es bueno Lo compré Recuerda que se puede saquear Por el Por la choza Sí, sí No, y lo demás caen por uno ¿Tú tienes alguna valla esto? Ahí no Pues te dejo aquí una Hostia que bien Y unos saetas Recuerda que se recarga muy lento No, pues nada Esto será para hacer un mejor trabajo de necesito de verdad Sí Hay algunas especialidades que te dan bonos para la ballast Quieres una olla de cocción lenta Ah, requiere energía Es para la cocina No sé muy bien qué hace Instalar esta modificación en una cocina para obtener la capacidad de usar un poco de comida para aumentar la moral Bueno Pues lo vendo Que a mí tampoco Tampoco me llama especialmente ¿No te parece? Si, en todo un zombie Si, en todo un zombie Si Bueno Agente de recompensa si lo dejamos por ahí ¿No te parece? Bien, venga Vamos a tú Vale Cuidado con la mediana Es que eso no se rompe Eso no rompe Estoy yendo, veo No Ya sabes que me gusta mirar para el móvil mientras conduzco Ya sabes que me gusta mirar para el móvil mientras conduzco Es coña Bueno, por si acaso lo escucha a la policía y yo creo Ooooooh Sal del coche, sal del coche Genial No me digas en serio Bueno Es un final digno Es un final digno No me voy a joder No me voy a joder No me voy a joder la vida Mira esto Mira esto Y un por encima fallo No me voy a joder Ostia, no lo jodas off atropelló y fuga wow **** ¡Suscríbete al canal! ¿Como dices? Bueno, se lo pillo por banda ¡Ah! ¡Hostia, terrible! ¡Ah! ¡Tiro el quiepro otra vez! ¡Hostia! ¡Pastilla, pastilla! ¡Refrasco! ¡Hostia! ¡No! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Buah! ¡Bueno! ¡El coche sobrevivía! ¡No sé cómo! ¡No sé cómo es gracioso! ¡No he echado uno! ¡No sé siquiera! ¡Eso es bueno! ¡Va! ¡Veo! ¡Ya llevábamos mucho tiempo sin ver unos! ¡No hacía falta que fuese estar en campo otra vez, hombre! ¡Mira! ¡Ya está saliendo un muro! ¡Ah! ¡Tenías herramientas de reparación ahí, no! ¡En casa! ¡Ah! ¡Pues! ¡Ah! ¡Dicho lo cual! ¡Somorro! ¡Te atoraste! ¡Me atoré! ¡Me atoré! ¡Vale! ¡Vale! ¡Te quería dejar cosas ahí! ¡Esto concretamente! ¡Y esto! ¡Y esto! ¡Y esto! ¡Hala! ¡Vale! ¿Qué tenemos aquí? ¡Horno de pastel de aniversario! ¡Mata 10 zombies de plaga con fuego! ¡Suena muy bien! Y esto es... ¡Sí! Pues... pues me voy a pillar este ¡Ah, no! 你看 una cosa que no quería quitar... ¡Ah, vale! ¡Me aguardo el todo eso! ¡Bien, bien, bien! Pues... he conseguido estufa de leña ¡Oh! Puenta de calor y alegría Oh... Oh, esta puede ser, esta puede ser mi, si acabaría, así si, ¿no? Ah, y esta da un camión. Acabo en ese pleno, está bien. Vale. Pues, mola. Si tienes los materiales necesarios, instalar este modificador en una instalación que tenga un espacio para modificar, ayuda a subir la mora. O sea, que se puede colocar en cualquier mapa. Está bien. Te marco la base. Aquí a la derecha, la derecha. Pero, ¿por qué haces eso? Te parece que tienes el coche poco jodido. Yo te hago de copiloto. Derecha, luego izquierda, puente y listo. Mira que gordo es, cago en 10. Aquí derecha. Aquí, no, aquí no, perdón. Sigue, sigue, sigue. Aquí, aquí a la izquierda. Y ahora todo recto, ya llegas a la base. Intentando explotarlo aparcando. Ya está. Ya está. Bueno, todo esto es mierda. No nos vemos, estamos igual. Bueno. Ha estado estupendo. Estuvo divertido. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. 1 2